Ok chicos, vamos con el episodio 13, el 13 de la suerte o de la maldición. ¿Cuál será la que tendremos? Vamos contra Magritte, el a ojo cruel. Los recordarán muchos que para aquí yo he farmeado bastante, no he movido de hecho. Soy principiante pero sí me ha dado un poquito a farmear, ¿vale? Disculpen con el audio porque sí tuve un problema en el audio. Pero lo solucionaremos, no se preocupen, ya verán cómo saldremos de esta, todo bien. Espero que lo disfruten y venga, vamos ahora sí a darle con todo. Que poderes, que poderes. Alguien tiene que extinguir esa llama. Que sea Magritte, el cruel. Bueno Magritte fue él, el cruel cruel. Vamos a darle a montarla, montarse a la Magritte y arranque pues. Hacemos una invocación que nos ayude a mantener un poco a Magritte distraído. Que está en nuestro soldadito y venga, a tirarle de magia a la cobarde, a la, bueno que se vale, nada de cobarde tiene. A la clásica. Para, aparte de la estrategia, todo estrategia, aquí nada de cobardía, de valentía. Ya saben que, mi imperio está lleno de valiente y aquí lo que menos queremos es estar muriendo solo, sin, no producto, ¿vale? Venga, a darle y a buscar hemorragia, eso es, cayó en hemorragia, buen golpe, venga, venga, le llamó, uh, mira, ahí sí, le sacó buena hemorragia, uh, qué martirio, eh, qué martirio. Uy, uy, eso está peligrosísimo. A ver, uy, ya eliminó a mis soldados, pero mira cuánto le he bajado, ahora sí. Aquí es donde se pone difícil, mira que le falta tan poco y yo estoy hipotéticamente en cero para más de la mitad y digo, ya verás como me va a dar. Esos navajas, esos navajas son peligrosos, nunca despiden la vista de él porque esos navajos, aunque él esté largo, uh, mira, mira, uh, me cae de martirio, uh, me va con todo, y ahora mira cómo me tiene la vida. Y todavía uno para, eh, no, para, no, para este tipo, uh, me va a acabar, me va a acabar y, a ver, roca magia, uh, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, excelente. Uh, uh, muy buena, muy buena, eh, bolsa de talismán, muy buena, excelente, chicos, excelente. Espero que les esté gustando y venga que yo no me he movido mucho él, así que suelo formar las mismas zonas y, espero les guste, aprovechen, aprovechen, formar lo más que puedan. Hay una zona de gigantes en los videos, en ver que hay unos gigantes por ahí, metanle, y metanle, y metanle caña a los gigantes para ir subiendo el nivel. Eh, cuando estoy, está iniciando aquí en las zonas del Ingrave y venga, venga, que más con buggeracan. Nos ha dejado. Bueno, siento que este, como, en mi... mi segundo Ingrave había muerto aquí, me fui a spamear y regreso bastante fuerte, mucho mejor, mejoré mucho mis habilidades. Y a ver, a ver, ya dónde estamos. Creo, creo, creo que más adelante está el... Hay una zona de, de... un punto de gracia. Vamos a buscar el punto de gracia para que ahí vayamos a quedar. no no aquí no no puedo no puede ser ahí no sé por qué no puedo tomar ese punto de gracia castillo velo grumo y por acá está el punto de gracia aquí está chicos bueno espero que les guste chicos den el like suscríbanse continuemos disfrutando los videojuegos chicos disfruten en los videojuegos y nosotros pronto hasta luego hasta luego nos vemos chicos